Y estamos acá porque realizamos la grabación del primer CD del coro de la escuela. Es cantable está la dulcísima canción, las montañas luego dan como fiel contestación. Y este proyecto surgió conociendo una necesidad que está pasando actualmente en el Hogar El Alba. Es un problema económico muy difícil y pensamos que este disco que queríamos desde hace tiempo grabar para dejar plasmada la experiencia, las actuaciones de los chicos del Corolía podía servir a una institución. Así que en el día de hoy, por ejemplo, estuvieron participando los chicos del Hogar en la grabación y vamos a visitarlos en poco tiempo también para que ellos puedan escuchar la totalidad de los chicos en vivo e indirecto el trabajo este que estamos haciendo. Tú me has dado tanto querer, no te vengo a pedir, solo quiero darte el fruto de este amor, lo bueno y lo mejor que hay en mí. Se logra la motivación de los chicos, sobre todo que yo siempre pensé que muestran lo que hacen a diario. Porque destaco que en los ensayos, yo como director disfruto y los chicos también disfrutan. Entonces por ahí es mostrar lo que ellos hacen. A eso agregarle el plus importantísimo de grabar un CD y sobre todo si esa tiene un fin benéfico. En el día de hoy hacemos un montón de actividades, a veces vienen de iglesias, personas de distintos países, hay gente a ayudarnos. A veces los chicos que nunca se esperan irse, pueden con ayuda de Dios irse. Venga aquí porque quiero ver si Dios me llamó a estar visionario después de mis estudios. En el hogar hacemos distintas cosas. Algunas veces vienen a visitarnos, jugamos, vamos a la escuela, tenemos el gimnasio, entrenamos nosotros. Algunas veces vienen de distintos países, bailamos, hacemos típicos juegos que hacen. Me enteré de la asistencia del coro de niños por medio de amigos en común con Joel, amigos de la iglesia de él, que en una época estaban viviendo en Italia, ya empecé a conocer un poquito el proyecto. Y después he recibido una invitación formal como para colaborar con este proyecto. Me emocionó mucho, sabía que iba a ser una linda experiencia y no me equivoqué en haber aceptado. Me emocionó mucho, sabía que iba a ser una linda experiencia. Aprendes cosas, no muchas, no. Hombre y su ciencia no habrá bondad. La vida es buena, desgracia y vida Trabajo en vano, si no aprendes Amigo mío, te llevaré a dormir Puerta, camiño mío, te llevaré a dormir Puerta Voy a descer de mi alguien confió Casianse en contacto